Centro Humboldt es una organización nicaragüense que este 3 de abril cumple sus 28 años. Tiempo durante el cual nuestra organización ha tenido como principal objetivo promover el desarrollo territorial en armonía con el medio ambiente. La importancia de que existe una organización como Centro Humboldt radica principalmente en el centro de la ciudad. En nuestro país actualmente no existe o no existen organizaciones que están comprometidas con el cuido y con la protección del medio ambiente. Y es ahí donde radica la importancia de que Centro Humboldt exista. Centro Humboldt es una organización que está comprometida con la gestión ambiental sostenible, con la protección de nuestros recursos naturales y con el manejo ambientalmente responsable de los recursos naturales. Cuando yo empecé en Centro Humboldt todavía se trabajaba también con las asociaciones indígenas. Considero que eso fue un elemento muy importante desde el trabajo que nosotros desarrollamos como Centro Humboldt porque siempre estuvimos fomentando el trabajo de las mujeres en términos de empoderarlas en sus derechos, en su trabajo como representatividad de las poblaciones en la zona, principalmente las mujeres. El trabajo que hacemos con la comunidad es principalmente brindarles la información que en el contexto actual que estamos en Nicaragua ellos no tienen acceso a la información. Cuando hablamos de información es el número de concesiones que hay en su territorio, el área que está concesionada, la empresa que está operando en su territorio y sobre todo información sobre los impactos ambientales y sociales que puede tener el desarrollo minero en sus comunidades. Humboldt me sirvió de escuela para ser distinta, para crecer profesionalmente. Sobre todo lo que trata de la asistencia humanitaria que se dio en algún momento me ayudó mucho a crecer. El llegar unos cuantos días después del pasado del evento a dar respuesta a las necesidades básicas de la alimentación sobre todo. Lo que más me golpeó fue ver a los niños y niñas en esta situación de por sí empeoradas por este fenómeno. Algunas de las reservas de alimentos que ellos tenían se les mojaron, por ejemplo. No tenían que comer. Escuché historias de gente que tenía más de dos días sin comer. Y en realidad golpea mucho esta situación, el verlo también, el estar ahí. Pero también es reconfortante saber de que uno está aportando de alguna manera, ¿verdad?, que esta situación, apalear esta situación de estas personas. Para mí trabajar en Centro Humboldt ha significado un cambio muy importante en mi vida. Sobre todo desde el punto de vista profesional. Ha implicado muchos retos y superarlos. Para mí trabajar en Centro Humboldt es poder aportar al futuro de Nicaragua. Para mí Centro Humboldt significa trabajar para un bien común.